¿Qué es la presa? ¿El alcalde debería de reconocer que se toma una mala decisión? Debería de reconocer, sí, claro que sí, 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 dar la cara. ¿Y apoyar a los... Además, además no es cosa, a lo mejor no es cosa del presidente, pero sí de las personas que están apoyando al presidente, de las dependencias que tienen a cargo, esos asuntos de la presa y de protección civil y obra pública, no sé, quien resulte responsable, sí tiene que asumir la responsabilidad. Y más que buscar disculparse, debe de hacerlo con obras.